bienvenido amigo se puede hacer bloques sin máquina nosotros haciendo bloques sin máquina mira este es el bloque el bloque manual con este fue el fundador con el que nosotros empezamos que dice los comentarios le hacemos un bloque ahí con este molde o qué vamos a ver qué nos dicen tengo que estar una máquina así si lo mandaría en méxico no hombre pero es que en méxico es gracias 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 por ese regalo es que en méxico produce mucha máquina méxico son potencia y en un libro comprimido allá fabrican demasiadas máquinas yo creo que no hay necesidad de llevar de aquí de colombia méxico si en méxico antes portan para todo el mundo saludos desde panamá se parece la gente panamá poco a poco ahora una industria dice maestro iris gracias gracias ese como la mentalidad nosotros empezamos con esto mira con esto ya vamos a hacer uno a ver vamos a hacer uno a ver saludos de nicaragua vamos a ubicarle el lugar aquí para hacerle un bloque de cemento manual sin máquina como nosotros vamos a hacer uno a ver vamos a voltear esta cámara lo va a hacer yo le enfoco aquí la cámara vamos a voltearle la cámara para que para hacerle un bloque de cemento manual sin máquina como nosotros empezamos esa es nuestra fundadora a ver amigos apóyenos con ese tac tac en la pantallita vamos tac tac mira ahí le vamos a mostrar este fue nuestra máquina fundadora ahí está ya tenemos esa gracias a dios poco a poco iremos avanzando pero nosotros empezamos con un solo moldecito haciendo un bloque manual un tronco de madera un poquito más alto que para quedar más cómoda en la cintura saludo desde la guyana francesa dice por ahí saludito saludito y mira de gran canaria la gente conectada por ahí ahí vamos mira si hacemos bloques así hacíamos los bloques nosotros y batíanos el cemento también manual vamos amigos vamos vamos a explotar ese tac tac en la pantallita vamos tac tac en la pantalla qué tal qué tal cómo le ven mucha la diferencia no mucha la diferencia de hacer un bloque así a hacer cuatro en la máquina mire ahí nos va quedando así se hacen los bloques bueno así empezamos nosotros con ganas de seguir creciendo y ahí vamos lo podemos moldar en una tablita si en esa misma vamos amigos gracias gracias por ese tac tac vamos si puede ser ahí a mira aquí le tenemos toda la producción que hemos tenido ahorita veo ahí va la producción ahí vamos colocar ya le voy a mostrar bien cómo se desmolda mire viste cómo se llenó ya se colocó luego boca abajo ahí le pensamos esas aletas y sale la parte interna del molde la que hace la figura de los huecos vamos amigos explotar ese tac tac en la pantalla vamos a explotar ese tac tac será que sale o será que no sale será que se me olvidó o será que no se me ha olvidado qué belleza qué belleza qué belleza qué belleza cómo pueden ver ese bloque ahí una hermosura sale hasta mejor sale más bonito mire como pueden ver los huecos son cuadrados mientras que aquellos son un poquito más burgos más redondos qué tal déjenos su comentario a ver qué tal qué tal le pareció el el bloque el bloque hecho manual de la artesanal déjenos su comentario aquí a ver vamos a ver en el comentario qué tal